¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha, peristas y panistas, se están echando las campanas al vuelo, festejando que no se ratificó a la fiscal Ernestina Godoy. Santiago Taboada, quien es el aspirante a jefe de gobierno de la oposición, dice que hoy inicia el fin de Morena, con esta no ratificación. Ah, caray, por cierto, Santiago Taboada es alcalde con licencia en Benito Juárez, en donde se han dado estas investigaciones, precisamente por el llamado cártel inmobiliario, irregularidades donde participaron funcionarios y exfuncionarios. Así que por lo pronto se están frotando las manos, pero hay que destacar que la fiscalía, por lo pronto, mantiene al mismo equipo que tenía como líder o lideresa a Ernestina Godoy. Entonces, que vaya a haber un viraje en la fiscalía se ve muy difícil. Aún así, estar haciendo cuentas alegres, piensan que esto significa que va a ganar la oposición. Hay que ver la votación. Se quedó Ernestina a tres votos de la mayoría calificada. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía tiene Morena una mayoría importante. El respaldo de la ciudadanía, ahí están las encuestas, va arriba. Clara Brugada, el aspirante de Morena. Pero aún así, estar haciendo sus cuentas alegres, están absolutamente contentos porque piensan que van a lograr para los suyos, para los que se metieron en problemas legales, van a lograr impunidad. Pero todo parece indicar que se van a quedar con las ganas. ¡Gracias!